Buenas, pues estamos aquí en Ibiza, estoy con mi amigo Rodrigo y no se cree, no se cree que, bueno no se cree no, pero es un poco escéptico, de que puedes comprar likes para Instagram. Yo he hecho una pequeña búsqueda en Google para, bueno, para buscar una página web de compra de likes y cosas así. Entonces vamos a encontrar esta, ni la recomiendo ni no, no sé, es una que he encontrado. Igual me roban el dinero, vamos a verlo. Entonces vamos a comprar, ¿cuántos compramos? ¿Mil? ¿Un millón? No, hombre, o sea, puedes comprar muchos, ¿eh? Ya, puedes comprar 30.000, 2.500, no. Vas a poner mil, va, vas a comprar mil. 8 dólares, 8 dólares son 27 euros. Vas a comprar 7 euros. 1.000, 27 euros. Entonces aquí me dice, eh, eh, ah, puedes hacer una suscripción por 65 dólares, te dan 1.000 likes en todas las fotos que subas. Pero bueno, a mí esto no me interesa, es para hacer una prueba. Y aquí vamos a poner mi cuenta. Un momento, vais a ver mi cabeza. Chema, foto. Vamos a continuar. Vale. Y aquí me sale para elegir qué fotos quiero que reciban los likes. A ver. Ah, puedo elegir varias. Entonces entiendo... Si pones muchas, me tiran muy pocos. Entonces, ahora mismo, hay cuatro fotos, estas cuatro fotos se llevarán 250 likes cada foto. Vale, hagamos eso. O 200 likes a cada foto. O sea, las últimas cinco van a recibir 200. Vale, las últimas cinco fotos van a recibir 200 likes, a ver si es verdad, ¿vale? Vamos a abrir mi cuenta de Instagram. 224, 337, 481, 421 y 470. ¿Vale? O sea, nos... Vale, venga, va a 600. Vale, vale. A ver. Anda, anda, mira, mira, ojo, ojo, ojo. Ojo. La letra pequeña. No, 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 no. Tiene opciones avanzadas. ¿Puedes elegir el país? De Afganistán. Hostia puta, tío. ¿Y el género? Delay on likes. Bueno, no tenemos dos días, así que... Lo más rápido. Sí. O sea, le puedo decir que me lo envíen en tres horas. Tres horas y 20 minutos. Un poco raro, ¿no? Bueno, vamos a decirle todo lo más rápido posible. Dice, ¿consigues 250 más likes por un dólar 49? Ya. Ya es demasiado. O sea, ya estoy tirando 7 euros porque estos likes no sirven para nada, ¿eh? O sea, absolutamente para nada. Igual, tíralo, tíralo. Tíralo más. Tíralo. Cobrón. Ahí. O sea, te a cada foto a recibir 250 likes. Claro. Por un total de 9 dólares. O sea, menos un saludo. Un saludo. Un saludo. Vale. A ver. Voy a parar el vídeo un momento que voy a rellenar mis datos en mi tarjeta y no quiero que los veáis, ¿eh? Un segundo. Vamos a parar esto. A ver, una cosa clara, ¿eh? Que yo he puesto mis datos de mi tarjeta, pero es una tarjeta que tengo para compras online, ¿vale? No pongo mi tarjeta de mi banco. O sea, pongo una virtual que yo pongo crédito de si algún día. Porque este servicio debe ser tú donde está hosteado. Next. A ver, pero lo que hemos mirado está en Suecia. O sea, pero bueno, fíjate. Fíjate lo que haces con tus datos de tarjeta. O sea, no me fío, ¿vale? Más sobre todo cuando venden cosas así como likes. O sea, si fuera una tienda y parece serie y tal, pero es que esto venden likes falsos. O sea, no pongáis. Luego venden datos de tarjeta también. Entonces, ir con cuidado a qué tarjeta ponéis, ¿vale? Porque por 10 euros puede ser una cosa muy cara. Entonces, vale, voy a pagar 9,88. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Me voy a hacer Insta famoso? Uy, 3D Secure. Vale. 3D Secure. 3D Secure que no me ha pedido ningún dato, ¿eh? No me ha pedido ningún dato. Madre mía. No tengo que cortarlo con este trozo, ¿qué es? Qué lento. Vale. Great. Thank you for your payment. You will receive a payment received for your mail. To a homepage. Muy bien. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora va a venir la lluvia. ¿Va a venir la lluvia o no? 250 más que hoy. Let it rain. Pues, señores, están llegando los likes. Están llegando los likes. Vamos a mirarlo en el móvil porque igual en la interfaz... Bueno, vamos a utilizar la última foto de ayer. Tenía 220 likes. No, no, la foto de ayer no. Vamos a utilizar esta. Esta tiene 470 likes, ¿vale? Vamos a utilizar una de hace 5 días. ¿Por qué? Porque no recibe likes. La de ayer todavía recibía... La foto de ayer todavía recibía likes recientes, ¿vale? Vale. 503 ya tiene. 503. Voy a ver en el móvil como... O sea, he comprado 1250, ¿no? ¿He comprado? Sí. 1250. Vale. Aquí lo vemos. O sea... Y vamos a ver el tipo de usuario que hay. Pues, mira. Mujer... Mujeres España, ¿eh? Nat Lucat. Estoy mirando un poco el tipo de perfil que me está haciendo like, ¿eh? Parecen perfiles reales. O sea, no, no. Incluso, os vais a reír, pero me acaba de salir un perfil de alguien que no me sigue, ¿vale? O sea, no me sigue. Que otro fotógrafo que yo conozco le está siguiendo y me ha hecho like a la foto. O sea, yo creo... Elnia Blood. Si estás viendo este vídeo, cambia tu usuario y password porque creo que te han hackeado la cuenta. Y está utilizando tu cuenta para hacer likes. ¿Puede ser? No, ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo porque se ve claramente. Tiene un seguidor de una persona que yo conozco. No parece un perfil fake porque me estoy metiendo... No parece un perfil fake. Me ha hecho un like. Y siguen. Me acaba de llegar otro. Elizabeth Michi Prado. A ver, vamos a pillar este. Otro. 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 De una modelo. Cals for Portella. Con 5.972 followers. No parece falso tampoco. Veo que hay 1, 2, 3, 4... Tenemos... A ver. Tenemos 4 seguidores en común. O sea, no parece un perfil falso. Si no, tendríamos seguidores en común. ¿Vale? Y me acaba de hacer like, pero ya no me sigue. O sea, ¿cómo me ha podido hacer like si no me sigue? O sea, es un poco extraño. Y aquí está, ¿eh? Me ha hecho like. A ver si se puede ver. ¿Vale? Cals for Portella. Vamos siguiendo a ver. A ver. Sara Chabutiera. Este es el último. 640 followers. 550 y un following. De Barcelona. También parece un perfil real. Tampoco me sigue. Y me ha hecho like. Esto tiene pinta de que son cuentas que se han hackeado. Ha que puesto hombres y mujeres. Igual salgo yo y todo, ¿no? Y me tengo que cambiar. He puesto solo... Mujeres de España. Sí. Sí, sí. Otra. 15 años Barcelona. 3.290 followers. M Martínez. Otra cuenta que parece... Sí, no he hecho un falso. Otra cuenta que parece muy real, ¿eh? O sea, yo lo que creo... Sí, sí, son palos están muy elaborados. Puede ser dos cosas. Puede ser dos cosas, ¿eh? Puede ser cuentas clones. Que lo que hacen es... Copiador. Sí. Lo que hacen es que clonan los datos. Cuya una cuenta de Instagram, como podría ser la mía, le cambian el nombre un poco. Y quedan otra cuenta idéntica, casi. Claro, que es el especial de otro. Sí, pues en vez de ChemaFoto, pues ponen Chema, la E es un 3. Estaba en 503 likes esto. 717. ¿Funciona? ¿Funciona? ¿Habéis visto qué fácil es hacerse famoso en Instagram? O sea, yo lo expliqué en un vídeo de YouTube que cuando me creé mi cuenta, yo compré 500 likes. Perdón, 500 likes. 500 followers, ¿vale? Y me mandaron 1.500. Y les estuve que mandaron 1.000. Diciendo que pararan de mandarme followers. Y me tuve que poner la cuenta privada para dejar de pasarme followers. Pero claro, no te sirven de nada. Son followers. Entonces son followers todos falsos. Imagínate, tienes una cuenta con 100 seguidores y te siguen de golpe. 1.500 todos falsos. O sea, canta un montón. Igual que ahora esto... Bueno, en mi cuenta igual no se ve tanto porque solo he mandado 250 likes en cada foto. Pero si yo hubiese mandado en esta foto 1.000 likes extra, canta un montón. Perdón, si yo meto 250, no se va a dar cuenta. Encima, claro tú, son 256 likes que me han hecho. Y bueno, FIFA 19, vale. Pero Mireia, Julia, Noa, una colombiana, Claudia... O sea, parecen muy... Mary, parecen muy reales todos estos likes, ¿vale? Parecen muy reales. Y son gente que no me sigue. O sea, me han hecho like. O son clones o les han hackeado las cuentas. Una de dos. Y nada, este vídeo es muy improvisado. Es un poco guarro. No lo voy a editar ni nada. Estamos en Ibiza, hace un día de mierda. Y estábamos aquí un poco aburridos en el lobby. Disculpad si hay ruidos o si se oye mal. Pero ha sido un poco improvisado. Vimos un documental... Bueno, vi un documental otro día acerca de los likes y los followers falsos. Muchas cosas ya las conocía. Y se lo estaba comentando a mi amigo, es ingeniero de software también. Y es que es tan absurdo todo, es tan absurdo, que por eso queríamos... Bueno, he perdido nueve euros. He tirado nueve euros. Medio cubata, medio cubata, me dije, vale, 18 euros los cubatas. Entonces, bueno, son nueve euros. Pero al menos le he demostrado lo fácil que es. Y lo podrido que está Instagram por dentro, que es una puta pena. Y lo fácil que sería de prevenir, realmente, ¿verdad? Ya haremos un vídeo, ya haré un vídeo acerca de esto, de cosas que se puede hacer para prevenir. Como sabéis, yo soy fotógrafo, soy ingeniero de software también, igual que Rodri. Y, bueno, le he dos fotógrafos. Bueno, con el móvil, ¿no? Yo también soy fotógrafo. Haciendo las fotos, guay. ¿Cómo es tu cuenta de Instagram? Venga, hazte public. Rodri foto. No existe, no sigáis a eso. Ese es un impostor. Nada, y ya haré un vídeo. Me has dado una buena idea. Voy a gastarme 60 euros en esto. Rodrigo se compromete a comprar seguidores falsos. Me parece muy útil. ¿Va a comprar seguidores falsos y likes falsos? Todo lo que pueda. Voy a gastar el sueldo este mes. Venga, choca. Vamos a tirar el dinero. He aprendido. He aprendido. Esa es la moraleza, ¿no? Aprender a ser falsos con la vida. Cuidaros mucho. Y, ¿cómo se va para esto? Top de vídeo.